Les voy a aclarar unas cuantas dudas antes de ver el segundo volumen de la temporada 4, y esto de Stranger Things. Pues primer punto y tal vez menos importante, el capítulo 8 de este volumen 2 durará 1 hora y 25 minutos, mientras que el último capítulo tendrá una duración de 2 horas con 30 minutos. Como segundo punto, los hermanos Duffers quienes crearon la serie, confirmaron que alguien muy importante morirá en el volumen 2. Quiero saber en los comentarios que piensan ustedes de quién va a morir en este volumen. Como tercer punto, la temporada 5 ya está confirmada, y en esta quinta temporada se nos explicará más a fondo algunas dudas sobre el mundo al revés. Otra cosa que debes saber es que habrá un salto temporal, en la que las edades de los personajes se ajustarán a la de los actores.